Radio y Televisión, síguenos en arroba gerenciaparatodos. Efectivamente somos la referencia en Gerencia, Economía y Liderazgo, el primer programa de Gerencia en Venezuela desde el año 2006. Esto es Gerencia para Todos. Imagínate unos lentes como estos, ¿verdad? Un poco de cualquier tipo, estos son bastante claritos, estos son azules, por cierto, pero más claros.